bienvenidos y gracias por escuchar verdad en la red continuamos con las lecciones del catecismo de san pío décimo en esta oportunidad vamos a hablar sobre el artículo del credo que dice que creo en la santa iglesia católica y en la comunión de los santos este artículo que es el noveno artículo del credo es consecuencia del anterior pues habiendo confesado allí que el espíritu santo es fuente de toda vida y santidad confesamos aquí que la iglesia es santificada por el mismo la iglesia es llamada por las escrituras casa y edificio de dios por ser como una familia gobernada por un padre en la que hay participación común de todos los bienes espirituales grey de cristo por ser cristo su puerta y su pastor esposa de cristo por estar unida a cristo como lo está la mujer a su esposo cuerpo de cristo por ser cristo su cabeza y los fieles cristianos sus miembros el noveno artículo del credo nos enseña que jesucristo fundó en la tierra una sociedad visible que se llama iglesia católica y que todos los que forman parte de esta iglesia están en comunión entre sí porque después del artículo que trata del espíritu santo se habla inmediatamente de la iglesia católica después del artículo que trata del espíritu santo se habla inmediatamente de la iglesia católica para indicar que toda santidad de la misma iglesia se deriva del espíritu santo que es el autor de toda santidad qué quiere decir la palabra iglesia la palabra iglesia quiere decir convocación o reunión de muchas personas quien nos ha convocado o llamado a la iglesia de jesucristo dios por una gracia particular nos ha llamado a la iglesia de jesucristo para que con la luz de la fe y la observancia de la divina ley le demos el debido culto y lleguemos a la vida eterna donde se hallan los miembros de la iglesia los miembros de la iglesia se hallan parte en el cielo y forman la iglesia triunfante parte en el purgatorio y forman la iglesia purgante o paciente y parte sobre la tierra y forman la iglesia militante tres son las partes de la iglesia una que goza ya de la celestial patria que es la iglesia triunfante que triunfaron sobre el mundo el demonio y la carne otra que se encamina aún a la patria celestial que es la iglesia militante congregación de todos los fieles que aún viven en la tierra combatiendo al mundo al demonio y a la carne y la iglesia purgante formada por las almas de los justos que están expiando por sus pecados en el purgatorio en la iglesia militante hay buenos y malos como lo afirman claramente las sagradas escrituras en el antiguo testamento por medio del arca de noé en la cual se encerraron no sólo animales limpios sino también impuros y que era figura de la iglesia y en el nuevo testamento muchas parábolas de nuestro señor como por ejemplo la red que recoge todo tipo de peces el campo de trigo sembrado con cizaña las cinco vírgenes necias y las cinco prudentes con todo buenos y malos son muy distintos entre sí por su vida y costumbres constituye una sola iglesia estas diversas partes de la iglesia si estas diversas partes de la iglesia constituyen una misma iglesia y un solo cuerpo porque tienen una misma cabeza que es jesucristo un mismo espíritu que las anima y une entre sí un mismo fin que es la bienaventuranza eterna la cual unos miembros gozan ya y otros la aguardan a qué parte de la iglesia se refiere principalmente este noveno artículo del credo este noveno artículo del credo se refiere principalmente a la iglesia militante que es la iglesia en que estamos los presentes de la iglesia en particular que es la iglesia católica la iglesia católica es la sociedad o congregación de todos los bautizados que viviendo en la tierra profesan la misma fe y ley de cristo participan en los mismos sacramentos y obedecen a los legítimos pastores principalmente al romano pontífice decir distintamente que es necesario para ser miembro de la iglesia para ser miembro de la iglesia es necesario estar bautizado creer y profesar la doctrina de jesucristo participar de los mismos sacramentos reconocer al papa y a los otros pastores legítimos de la iglesia quienes son los pastores legítimos de la iglesia los pastores legítimos de la iglesia son el romano pontífice o sea el papa que es el pastor universal y los obispos además con dependencia de los obispos y del papa tienen parte en el oficio de pastores los otros sacerdotes y en especial los párrocos porque se dice que el romano pontífice es el pastor universal de la iglesia porque jesucristo dijo a san pedro primer papa tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y lo que desatares en la tierra será desatado también en el cielo y asimismo le dijo apacienta mis corderos apacienta mis ovejas no pertenecen a la iglesia de jesucristo tantas sociedades de hombres bautizados que no reconocen al romano pontífice por cabeza no todos los que no reconocen al romano pontífice por cabeza no pertenecen a la iglesia de jesucristo cómo puede distinguirse la iglesia de jesucristo de tantas sociedades o sectas fundadas por los hombres y que se dicen cristianas entre tantas sociedades o sectas fundadas por los hombres que se dicen cristianas puede fácilmente distinguir la verdadera iglesia de jesucristo por cuatro notas porque sólo ella es una santa católica y apostólica porque la iglesia verdadera es una la iglesia verdadera es una porque sus hijos de cualquier tiempo y lugar están unidos entre sí en una misma fe un mismo culto una misma ley y en la participación de unos sacramentos bajo una misma cabeza visible el romano pontífice no podría haber más iglesias no no puede haber más iglesias porque así como no hay más que un solo dios una fe y un solo bautismo así no hay ni puede haber más que una sola y verdadera iglesia porque no se llama también iglesias los fieles unidos de una nación o diócesis se llama también iglesias los fieles unidos de una nación o diócesis pero con todo eso no son sino parte de la iglesia universal con la que forman una sola iglesia porque la iglesia verdadera es santa la iglesia verdadera es santa porque santa es su cabeza invisible que es jesucristo santos muchos de sus miembros santa su fe santa su ley sus sacramentos y fuera de ella no hay ni puede haber verdadera santidad la iglesia es santa a pesar de haber en ella muchos pecadores su elemento humano puede fallar pero su elemento divino la hace santa como santos son todos y cada uno de sus miembros por estar consagrados a dios al recibir la fe por el bautismo aunque le ofenden en muchas cosas y no cumplan lo que prometieron por ser el cuerpo místico de cristo y estar unida a su cabeza que es cristo fuente de toda santidad de donde dimanan los dones del espíritu santo y las riquezas de la bondad divina por ser la sola en tener el culto legítimo del sacrificio y el uso saludable de los sacramentos que son los instrumentos por los cuales cristo comunica la verdadera santidad de tal modo que no puede haber santos fuera de ella porque la iglesia verdadera es católica la iglesia verdadera es católica que quiere decir universal porque abraza los fieles de todos los tiempos y lugares de toda edad y condición y todos los hombres del mundo son llamados a formar parte de ella porque la iglesia verdadera es además apostólica la iglesia verdadera es además apostólica porque se remonta sin interrupción hasta los apóstoles porque cree y enseña todo lo que ellos creyeron y enseñaron y porque es guiada y gobernada por los pastores que legítimamente les suceden porque la iglesia verdadera se llama a sí mismo romana la iglesia verdadera se llama a sí mismo romana porque los cuatro caracteres de unidad santidad catolicidad y apostolicidad se hallan sólo en la iglesia que reconoce por cabeza al obispo de roma sucesor de san pedro como está constituida la iglesia de jesucristo la iglesia de jesucristo está constituida como una verdadera y perfecta sociedad y en ella como en toda persona moral podemos distinguir alma y cuerpo en qué consiste el alma de la iglesia el alma de la iglesia consiste en lo que tiene de interno y espiritual que es la fe la esperanza y la caridad los dones de la gracia y del espíritu santo y todos los celestiales tesoros que le provienen de los merecimientos de cristo redentor y de los santos en qué consiste el cuerpo de la iglesia el cuerpo de la iglesia consiste en lo que tiene de visible y externo ya en la asociación de los congregados ya en el culto y ministerio de la enseñanza ya en su orden exterior y gobierno basta para salvarse ser como quiera miembro de la iglesia católica no no basta para salvarse ser como quiera miembro de la iglesia católica sino que es necesario ser miembro vivo cuáles son los miembros vivos de la iglesia los miembros vivos de la iglesia son todos y solamente los justos a saber los que están actualmente en gracia de dios y cuáles son los miembros muertos miembros muertos de la iglesia son los fieles que se hallan en pecado mortal puede alguien salvarse fuera de la iglesia católica apostólica romana no fuera de la iglesia católica apostólica y romana nadie puede salvarse como nadie pudo salvarse del diluvio fuera del arca de noé que era figura de esta iglesia como se salvaron los antiguos patriarcas y profetas y todos los otros justos del antiguo testamento todos los justos del antiguo testamento se salvaron en virtud de la fe que tenían en cristo futuro mediante la cual ya pertenecían espiritualmente a esta iglesia podría salvarse quien sin culpa se hallase fuera de la iglesia quien sin culpa es decir de buena fe se hallase fuera de la iglesia y hubiese recibido el bautismo o al menos tuviese el deseo implícito de recibirlo y buscase además sinceramente la verdad y cumpliese la voluntad de dios lo mejor que pudiese este tal aunque separado del cuerpo de la iglesia estaría unido al alma de ella y por consiguiente en camino de salvación se salvaría quien siendo miembro de la iglesia católica no practicase sus enseñanzas quien siendo miembro de la iglesia católica no practicase sus enseñanzas sería miembro muerto y por tanto no se salvaría pues para la salvación de un adulto se requiere no sólo el bautismo y la fe sino también obras conformes a la fe por ejemplo pertenecer a los masones es contrario a las enseñanzas de la iglesia católica estamos obligados a creer todas las verdades que la iglesia nos enseña si estamos obligados a creer todas las verdades que la iglesia nos enseña y jesucristo declara que el que no cree ya está condenado estamos además obligados a cumplir todo lo que la iglesia nos manda si estamos obligados a cumplir todo lo que la iglesia nos manda porque jesucristo ha dicho a los pastores de la iglesia el que a vosotros oye a mí me oye y el que a vosotros desprecia a mí me desprecia puede errar la iglesia en lo que nos propone para creer no en las cosas que nos propone para creer la iglesia no puede errar porque según la promesa de jesucristo está perennemente asistida por el espíritu santo es infalible la iglesia católica si la iglesia católica es infalible y a esta causa los que rechazan sus definiciones pierden la fe y se hacen herejes puede la iglesia católica ser destruida o perecer no la iglesia católica puede ser perseguida pero no destruida ni perecer durará hasta el fin del mundo porque hasta el fin del mundo estará con ella jesucristo como él lo ha prometido ¿por qué es tan perseguida la iglesia católica? la iglesia católica es tan perseguida porque también fue perseguido su divino fundador y porque reprueba los vicios combate pasiones y condena todas las injusticias ¿tienen los católicos otros deberes que cumplir con la iglesia? todo católico ha de profesar un amor sin límites a la iglesia estimarse por infinitamente honrado y feliz de pertenecer a ella y procurar su gloria y acrecentamiento por cuantos medios pueda en vista que la lección de este artículo del credo es sumamente amplia vamos a dividir la lección en dos partes más adelante subiremos el segundo video explicando lo que continúa queremos recordarles a aquellos que no han tenido la oportunidad de ver las lecciones anteriores del catecismo que las pueden encontrar en el playlist del canal en la sección de catecismo en la sección de catecismo